Voy a presentaros a nuestro primer invitado de hoy, que, bueno, cuando yo me han dado esta tarjeta, y hay tantas cosas que yo no estoy hablando de una persona concretamente, o estoy hablando de cinco, la verdad. Os leo por aquí. Atentos, ¿eh? Él es médico, anestesista, reanimador, profesor, influencer y escritor. Vamos, todo lo hace bien este tío, una pasada. Y es conocido por su carisma, por tratar temas tabú y por la cercanía con sus followers. Además, ojo, atentos a esto, está en la lista de los 100 mejores influencers, según Forbes, que ya nos gustaría a más de uno aquí, a mí la primera. ¿Sabéis de quién estoy hablando? ¿Sí? Un médico que aprendió a darlo todo. Bienvenido, David Callejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver si va a la presentación. Ya estamos. Tuve muchas dudas con el nombre de la presentación. Y me he dado cuenta hace dos minutos que el nombre era El Perfecto. ¿Qué hace un chico como yo en un sitio como este? He llegado aquí atrás, he estado los técnicos de sonido, majísimos, me han puesto el micro, y me han dicho, David, ¿tiene la presentación? Y digo, sí, la tengo en este USB. Y me han dicho, perfecto, pues venga, métela en el ordenador. Y me he puesto, y que no entra. Que no entra. Y ya le he dicho, mira, es que no entra. Y dice, sí, es que lo estás haciendo al revés. Entonces, la ha metido y me dice, era así de fácil. Entonces, ahí he dicho, ¿qué coño hago yo aquí? Más que hace un chico como yo en un sitio como este. Porque esta es mi relación con la tecnología. Soy un completo paquete en la tecnología. Sin embargo, es verdad que últimamente he tenido cierto éxito en redes sociales. Así que os voy a contar un pelín de mi historia. Soy médico, soy anestesista, soy reanimador. Sobre todo, soy anestesista de niños. Y especialmente me dedico a anestesiar a niños con cardiopatías congénitas. Hago trasplantes cardíacos en niños, a veces en bebés. Ayer mismo tuve una cirugía desde las 8 de la mañana hasta la madrugada de un bebé de un día, que me acaban de llamar, que está muy bien. Esto es a lo que me dedico. Sin embargo, últimamente, cuando me presentan, y ya van dos veces hoy, me presentan como influencer. Entonces, siempre que me presentan como influencer, mi madre me dice, hijo, tú algo estás haciendo mal. O sea, después de seis años de carrera, cuatro de especialidad, tres de subespecialidad, ahora te presentan como influencer. Y reconozco que a mí también me sentaba mal, incluso me chirriaba un poco esto de influencer. Lo que pasa es que llega el 2021 y Forbes te nombra la lista de los 100 mejores influencers. Entonces dices, si lo dice Forbes ya te jode un poquito menos, claro. Pero aún así, me ha costado aceptar la palabra influencer. Y poco a poco, la he ido aceptando un poco mejor. ¿Por qué la he ido aceptando un poco mejor? Pues para que lo entendáis, os tengo que contar mi historia. Y mi historia viene aquí. El que os está dando la charla es ese chico. Es ese, de verdad. O sea, no quiero que penséis en un tío con una camisa. No, pensad en ese. Porque yo realmente soy ese chico. Soy ese cretino que se hacía cretifotos con un trozo de pizza y se levantaba la camiseta. Yo soy ese, tenía 18 años. Y es que esta foto me la mandó mi padre hace unos días cuando estaba preparando la presentación. Y me dijo una cosa muy importante. Mi familia viene de un barrio muy, muy, muy humilde. Y me dijo, mira la foto. Ahí se ve que tú puedes salir del barrio, pero que el barrio no va a salir nunca de ti. Y después me dijo una cosa más. Me dijo, y quiero que sepas una cosa. El día que salga el barrio de ti, vas a perder tu esencia. Vas a dejar de ser auténtico. Creo que este consejo es el mejor que os puedo dar si queréis empezar en redes sociales. Entonces, no intentéis molar. Todo lo que sea intentar molar, todo lo que tenga ese tufillo, no va a gustar a la gente. Sed auténticos y estoy seguro que vais a tener muchas cosas que le encantarán a la gente. Como os decía, vengo de un barrio muy, muy humilde y gracias al esfuerzo de mis padres y un poquito a mi esfuerzo, pude entrar en la Universidad Autónoma de Medicina con becas. Durante toda la carrera tenía que estudiar con becas, tenía que mantener las notas muy altas y lo pasé fatal, fatal, fatal. Acabé la carrera justo antes de que la carrera acabara conmigo. Lo pasé realmente mal. Y además, sufrí la muerte por PowerPoint. Odiaba con todas mis fuerzas el PowerPoint y las clases que me daban. Así que me prometí a mí mismo que cuando fuera médico quería ser profesor y quería dar esas clases que nunca me habían dado. Y que el PowerPoint lo utilizaría para poner memes o fotos mías en camiseta. Veis que en algunas cosas he cumplido. Y justo hice el examen MIR. Empecé a ser profesor en una academia que preparaba a los médicos y a las enfermeras para hacer sus exámenes. Y en esa academia los alumnos me empezaron a decir que les gustaba mucho cómo explicaba ciertos conceptos, que les gustaba mucho cómo explicaba las cosas y que por qué no me hacía un perfil en redes sociales. Yo hasta hace 3, 4 años no tenía nada, ninguna red social. Como os digo, es una ironía que yo esté aquí ahora mismo. Entonces, yo hice caso a mis alumnos y les pregunté, oye, ¿qué red social me hago? Me hago Twitter y me dijeron, Twitter no, hay mucho hater y tú eres muy políticamente incorrecto. Perfecto. Bueno, me hago YouTube. No lo sabes ni pronunciar, David, ni pronunciar. Y intenté subir un vídeo y me pasó lo mismo que con el USB. No era capaz de ponerlo. Así que yo pregunté, bueno, ¿me hago Facebook? Me dijeron, Facebook, no sé. ¿Alguien de aquí usa Facebook todavía? Que levante la mano, por favor. ¿Alguno usáis Facebook? Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero habéis sido población de riesgo durante la pandemia. Porque me vinieron a decir que Facebook era de viejos. Entonces, me dijeron que la red social que parecía que iba a tener más tirada en los próximos años iba a ser Instagram y una que era TikTok, que estaba empezando, pero no me veía yo bailando. Así que empecé en Instagram y empecé a grabar vídeos en Instagram. Mi objetivo era muy claro. Era divulgar sobre temas de medicina. Yo cogía cosas que se publicaban en los periódicos, en la prensa de medicina y yo divulgaba, los explicaba, pero los explicaba para un público muy profesional, para médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería. Pero es verdad que lo intentaba hacer de una forma un poco especial. Intentaba que fuera divertido. Yo intentaba divulgar siempre de la forma más divertida posible. Y después me dieron la razón, porque se hizo un estudio de redes sociales en España en 2020 y dijeron que el 81% de la gente estaba en redes sociales por diversión. El 77% para interactuar con otras personas, para follar más. Para eso estaban en redes sociales. Pero bueno, estaban para eso. Y un 66% estaban ahí porque querían informarse. Ese era mi público objetivo. Pero sin olvidar que la gente quería divertirse. Así que yo estaba divulgando de forma más o menos divertida, cuando de pronto estalla la pandemia. La pandemia no se deja imágenes icónicas, como el presidente Pedro Sánchez arrancándose la mascarilla con unos guantes. Y en esa pandemia todo deja de ser divertido. Dejan de hacer gracia a todos los chistes. Hay que divulgar de otra forma. Y sobre todo cambia mucho la situación del país. Y cambia mi situación personal. Yo no viví la pandemia confinado en casa como muchos de vosotros. A mí me sacaron del hospital infantil. Me llevaron al hospital general. Y allí, en el hospital general, trabajé en una unidad de críticos. Mis especialidades en estés y reanimación. Tuve que intubar yo mismo con mis manos a muchos pacientes graves de COVID. Yo mismo llevé a esos pacientes en la unidad de críticos durante su estancia. Y muchos de ellos se me murieron prácticamente en los brazos. Fue una época muy dura en lo personal, en lo profesional. Trabajé mucho. Pero cuando llegaba a casa tenía necesidad de contar a la gente lo que estaba pasando. Pero quería contar las cosas sin transmitir miedo. Sin transmitir ningún drama. De hecho, creo que la palabra que más repetí durante la pandemia fue tranquilidad. Tranquilidad. Vamos a salir de esta. Tranquilidad. Van a llegar vacunas. Tranquilidad. No hagáis caso a todo lo que se dice. Tranquilidad. Yo intentaba transmitir tranquilidad, pero mis camisas transmitían de todo menos tranquilidad. La verdad. Pero fuimos avanzando en la pandemia. La gente se iba cansando de la pandemia. Y yo mismo me cansé muchísimo de la pandemia. Porque al final la población general ha vivido la pandemia como población y estaréis muy cansados. Pero nosotros la hemos vivido también como sanitarios. O sea, yo he tenido que llevar mascarilla. He estado sin ver a mi gente. Pero además he tenido que trabajar mucho en el hospital. Así que estábamos muy cansados y decidimos empezar a cambiar los temas. Y empecé a divulgar sobre otros temas. Es verdad que ahora, con un público objetivo que era distinto. Era más la población general. Y hemos resuelto dudas de todo tipo. Si puede dar o no tiempo a poner la epidural. ¿Por qué hay apendicitis o por qué no? Pero es verdad que a mí me sigue un público muy joven y me preguntan cosas de todo tipo. Si la masturbación provoca arné. Si se puede embarazar uno con el líquido preseminal. ¿Qué son los pedos vaginales? Esto es una pregunta que resolví el otro día. Si existen o no existen los pedos vaginales. He contestado preguntas de todo tipo. Y siempre las intento contestar de forma divertida, pero con rigor científico. Bueno, supongo que si estáis aquí, si estáis escuchándome, es porque muchos tendréis una cuenta que queréis potenciar. Queréis empezar una cuenta. Queréis potenciar una marca a través de redes sociales. Yo no tengo la receta del éxito, ni mucho menos. De hecho, comentaba antes en la comida con los ponentes que yo no tengo ni idea de los vídeos que van a funcionar, de los que no. Sin embargo, si hay una serie de preguntas que me hubiera gustado hacerme antes de empezar en redes sociales, y sobre todo, hay una serie de consejos que me hubiera encantado que me dieran. Así que, vamos con ello. Primera pregunta, el nombre. ¿Qué nombre nos ponemos cuando nos queremos hacer una cuenta en redes sociales y queremos divulgar? Pues mirad, hay tutoriales de todo tipo. Vais a encontrar mil tutoriales. Tiene que ser un nombre con gancho. Un nombre divertido, pero no graciosillo. Un nombre, leí el otro día, trendy, pero sin caer en lo casual. Ni puta idea de qué es eso. Pero lo decían, te decían que tenía que ser así tu nombre. Parece que el algoritmo de Instagram premia a que te pongas de nombre algo de lo que vas a hacer. Es decir, si eres médico y vas a hablar de medicina, ponte doctor David Callejo. Si eres ingeniero, ponte que eres ingeniero. En el nombre parece que puedes conseguir que la cuenta funcione un poco mejor. No es lo más relevante y mi cuenta es David Callejo y un 10 con número, porque me llamo David, mi apellido Callejo, y el 10 es mi número favorito. Así de original fui. Muy importante, y esto sí que creo que es importante de verdad. Ahora, ¿por qué queréis una cuenta en redes sociales? ¿Por qué os vais a hacer una cuenta en redes sociales? Porque muchos me diréis, porque quiero ganar dinero, porque quiero hacerme famoso, porque quiero ligar con famosas. Bueno, pues ya os digo yo que todas esas cosas no van a pasar. Y si pasan, que alguien me diga el secreto, porque debo ser el más pringado del mundo. Porque a mí, desde luego, todas esas cosas no me han pasado. Y creo que el índice más alto de fracaso de gente que intenta divulgar en redes sociales es gente que empieza, sube un vídeo y tiene la friolera de 10 likes y dice, esto no sirve para nada. Podría emplear este tiempo en hacer otras cosas que mejoraran más mi producción en mi empresa, mejoraran más mi marca personal. Y la gente abandona. Por eso creo que si queréis empezar una cuenta de divulgación, que sea porque os gusta contar cosas. Eso es lo fundamental, que os guste contar cosas, que lo vayáis a pasar bien. Seguro que tenéis otro trabajo. Tenéis que disfrutar de contar cosas. Y para mí, ese es el motivo principal. El resto de cosas llegarán o no. ¿Y a quién os vais a dirigir? Pues yo divido de forma muy burda la población general en tres grandes grupos. Los divido en los profesionales de tu campo, pues si eres médico, médico. Si eres ingeniero, ingeniero. En personas con información en tu campo. Y después, la población general. Yo creo que tu público objetivo no tienen que ser los profesionales de tu campo. ¿Por qué? Porque ya hay vías de comunicación, de divulgar con ellos. Ya tenemos congresos, ya tenemos actividades de otro tipo. Y sobre todo porque son un nicho mucho más pequeño. Yo creo que es bueno empezar a divulgar para personas que están en formación en tu campo. Y de ahí, saltar a la población general. De verdad, no sabéis la de cosas que pregunta la gente y la de cosas raras que le interesan a la gente. Yo pensaba que no nunca iba a grabar un vídeo de pedos vaginales y lo he hecho. Y he grabado hasta un vídeo de cómo los distintos alimentos pueden cambiar el sabor del semen. Y era porque me lo preguntaban muy a menudo en las redes sociales. Así que, como os digo, hay gente para todo. Y hay gente que os va a preguntar cosas de todo tipo. Y luego, por último, ¿cómo divulgar? Pues yo utilizo Instagram. Hay distintas cosas. Fotos, infografías, vídeos. Hay distintas formas de hacerlo. Pero lo más importante, que sea algo en lo que os sintáis cómodos. Yo, si tengo que llegar a casa y ponerme con el ordenador en el que no sé meter el USB a hacer una presentación o hacer una infografía, seguro que no la voy a hacer. Sin embargo, a mí me cuesta muy poco trabajo coger la cámara frontal del móvil y grabar un vídeo hablando sobre algo de medicina. Que sea algo que os sea cómodos. No penséis en que vaya a gustar más a los demás o menos. Que os sea cómodo a vosotros y que vosotros os sintáis cómodos con ello. Y después, una serie de briconsejos. Pues planifica, crea, programa y analiza. Mirad, yo no creo demasiado en los supergolpes de suerte. No creo demasiado en la improvisación en todo esto de las redes sociales. Mi padre, al que yo considero un supersabio, siempre me ha dicho que llega mucho más lejos una persona con voluntad y una persona trabajadora que una persona con talento o una persona con suerte. Mucho más lejos. Y creo que la clave en todo esto es planificar, crear, programar, analizar las cosas que funcionan y las que no. No dejar mucho margen a la improvisación o a la suerte. Después, una serie de consejos que considero importantes. Pues cuidar la calidad de imagen. Los que me sigan aquí dirán, manda huevos que te diga cuidar la calidad de imagen que se graba todos los vídeos en el sofá con la cámara frontal del móvil. Pero sí, parece que el algoritmo premia a la gente que cuida la calidad de imagen. Subir contenido de forma regular. De nada sirve subir una cosa y esperar tres semanas a subir otra. Hay que subir cosas de forma más o menos regular. Y después, muy importante también, el algoritmo de Instagram premia mucho a la gente que utiliza todas las herramientas. Los reels, las stories, que comenta las publicaciones que ellos mismos hacen. Eso es importante. Y como veis, he hecho varias referencias al algoritmo, algoritmo, algoritmo. Parece que durante mucho tiempo el secreto más guardado era la receta de la Coca-Cola. Después fue la masa de la telepizza y ahora es el algoritmo de Instagram. Si habéis entendido estas referencias, sois población de riesgo. Os aviso también. Y es uno de los grandes secretos que tenemos. Ese algoritmo y cómo intentar engañarle con esta serie de trucos. Después, es importante conocer otras cuentas. Conoce cuentas de tu sector y déjate influenciar por ellas. Aprende de ellas, pero no copies. Copiar no suele salir bien. E importante también los hashtags. Los hashtags son una forma de etiquetar vuestro contenido. Se pueden poner, creo, hasta 30. Sin embargo, parece que la cifra mágica es poner entre 5 y 10 hashtags. Yo recomiendo poner más 5 que 10. Y un punto importante. Los haters. Porque van a llegar. Si la cuenta va a empezar a crecer, le gustaréis a alguna gente, pero a otros no les vais a gustar. En general, si sois divulgadores, al 99% de la gente le vais a gustar mucho. 99% os van a agradecer porque estáis haciendo una labor social, estáis ayudando a la gente con vuestros conocimientos. Pero va a haber un 1% que os critiquen y que os critiquen duramente. A mí los haters me han ayudado muchísimo. De verdad, me han ayudado muchísimo. Por tres cosas. Primera cosa, son reguladores de ego. O sea, al final tienes a un 99% de la gente que te dice todos los días lo guapo y lo listo que eres. No viene mal que te llamen gilipollas de vez en cuando. De verdad que no viene mal. Segundo y muy importante, te ayudan a relativizar todo. Mis principales haters son negacionistas de la pandemia. Dicen que es una pandemia, que todo ha sido mentira, que yo he intubado y se me han muerto pacientes, pero que eso era mentira. O antivacunas, que dicen que con la vacuna te van a poner un chip y cosas así. Y es gente que me insulta gravemente, que me ha hecho amenazas de muerte. Lo que pasa es que, claro, yo pienso que esa gente, esa gente que pierde el respeto en las redes sociales, esa gente que critica por criticar, es eso. Gente que está triste, gente que no tiene ningún respeto. Y es gente que después de soltar toda su bilis contra mí, después les veo en casa bebiendo un vaso de lejía, que era lo que les gustaba a los negacionistas, beber lejía contra el virus. Y eso me ayudaba mucho a relativizar todo. A ver que, bueno, pues que a lo mejor no hay que hacer caso a todas las críticas. Y además, a mí los haters me han ayudado mucho porque han sido una fuente inagotable de contenido para mí. Los haters han difundido un montón de bulos, han dicho un montón de cosas, y simplemente yo tenía que salir a desmentir y a dar explicaciones. Así que no siempre los haters son malos. Y por último, un consejo muy importante, creo que en la cuenta haya un poquito de positivismo y lo que yo llamo salseo. La gente en redes sociales entra para divertirse, no entra para que le des la turra. No podéis estar enfadados todo el tiempo. Tenéis que estar contentos y tenéis que transmitir un poquito de positividad. Pero también importante, añadir un poco de salseo. En mi caso, pues conmigo se meten con las camisas porque no les gustan mucho, pues a mí me hace gracia que se metan con mis camisas. He puesto muchas cosas de mi lista de Spotify porque a la gente le gusta la música que pongo. Intentad interactuar de distintas formas con la gente. Y cuando queremos divulgar sobre algo, uno de los miedos principales es justo este. ¿Y mis colegas? ¿Lo van a ver mal? ¿No pueden llegar a ver mal que yo esté haciendo este tipo de divulgación? La respuesta es que no. Y mi experiencia es que al final los médicos, que es un mundo muy cerrado, han visto como algo bueno que yo esté divulgando ciencia en redes sociales. Y no he recibido críticas por esto al revés, sino que he recibido apoyo. Y creo que en España el problema es que confundimos con mucha frecuencia la palabra serio con la palabra aburrido y con la palabra con rigor científico. Yo quiero hacer una divulgación con el máximo rigor científico, pero la quiero hacer divertida. Y por hacerla divertida no estoy perdiendo un ápice de mi rigor científico. Y a veces, haciendo cosas con mucho rigor, como esta foto que me hicieron para una publicación bastante seria, por la que recibí bastantes elogios de compañeros míos, me pasan cosas más o menos divertidas. Me dijeron, ponte para la foto, haz como que estás pintando algo en el cuaderno y me puso a pintar algo. Ya os digo, la publicación a la gente le gustó mucho, pero hubo alguien que le dio por ampliar la imagen. Y ampliaron la imagen y resultó, no sé si se ve, que yo dibujé cuatro pollas como cuatro soles en el cuaderno, porque en vez de poner mi nombre, me puse a dibujar cosas raras. ¿Por qué? Porque soy así. Esto lo conté y no pasa absolutamente nada. No he perdido nada de mi rigor científico por dibujar penes en un cuaderno y que me pillen. De verdad que no. Y además, otro de mis miedos, eran los miedos con las familias de los pacientes. Yo trabajo con niños, trabajo con pacientes. A lo mejor los pacientes veían mal que yo divulgara en redes. Pues todo lo contrario. Aquí tenéis la madre de un niño de oncología, un niño de seis meses al que diagnosticamos cáncer. Yo dormía el niño para hacerle la resonancia magnética el día que le diagnosticamos cáncer. Yo tuve que hablar con la familia cuando le habíamos diagnosticado cáncer. Después yo estuve en la cirugía, estuve cuando le pusimos el portacat. Les acompañé durante mucho tiempo. Y la madre me dice que el niño quiere ser anestesista, que juega con sus juguetes a ser anestesista. Para mí es un super premio. Lo que he recibido de las familias es, en general, mucho cariño y he recibido mucho afecto. Y de verdad que es de las mejores cosas que he hecho en las redes sociales porque he podido contactar con muchos pacientes, reconectar con muchos pacientes a los que prácticamente había perdido la pista. Así que, poco a poco, es verdad que esa palabra influencer cada vez me va chirriando un poco menos. Y he entendido que para mí, y lo digo siempre, tengo el mejor trabajo del mundo. Yo no he cambiado mi trabajo para nada. Yo soy médico, me apasiona la medicina. O sea, yo lo que hago es, cuando la gente está en el peor momento de sus vidas, que es cuando pierde la salud, yo les ayudo. Para mí es el mejor trabajo del mundo. Pero ahora la divulgación en redes me ha hecho ver también que lo que hago es resolver dudas de medicina. Y muchas veces, las dudas en salud, en medicina, hacen más daño que la enfermedad. Así que, ahora me siento también muy bien con mi trabajo en redes. Y de hecho, la palabra influencer cada vez me chirría menos y a veces hasta me subo al carro y me hago yo mis fotos de postureo en redes sociales. Sin embargo, de vez en cuando vienen los haters y me ponen en mi sitio y me dicen, a ver, no eres tan guapo ni tan listo, no te puto flipes. Y es que al final viene muy bien que te digan no te puto flipes de vez en cuando para que recuerdes una cosa, que tú en realidad eres ese chaval. Eres ese chaval al que le daba miedo todo, al que le daban miedo las agujas cuando empecé a estudiar medicina y que a base de esfuerzo y sacrificio ha podido ser médico. Pero sobre todo, eres ese chaval al que intentando meter el USB en la presentación no ha sido capaz y que ahora está aquí dando una charla sobre tecnología. Os animo muchísimo a que entréis en redes sociales, pero sobre todo, os animo a que si entráis, no perdéis vuestra esencia. Sed los más auténticos posibles. Muchas gracias. Gracias.